En esta presentación, echaremos un vistazo al formato general o esquema general de un informe de auditoría, ya que recordamos que este va a ser el proceso final. Así que ahora estamos imaginando el proceso final. Y a medida que avancemos en futuras presentaciones, pasaremos por el proceso de auditoría con el objetivo de terminar, por supuesto, con el proceso final del informe de auditoría. El informe de auditoría que es el documento que va a emitir la opinión de la herramienta de auditoría. Entonces, al observar el formato del informe de auditoría, estamos visualizando hacia dónde vamos, dónde vamos a terminar al final del proceso de auditoría. Ahora bien, el informe de auditoría va a estar bastante estandarizado, porque tenemos un objetivo específico en mente al final del proceso de auditoría, que es, por supuesto, dar nuestra opinión sobre si sus estados financieros se están presentando de manera justa o no, de acuerdo con lo que se está preparando de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados. Debido a que el objetivo va a ser un objetivo específico, el formato del informe de auditoría también tendrá un formato específico. En otras palabras, tenemos una idea bastante clara de cómo nos gustaría que se viera el informe de auditoría al final del proceso. Ahora podrías estar diciendo, ¿cómo podemos saber cómo nos gustaría que se viera cuando estamos tratando de emitir una opinión? Y no sabemos cuál es nuestra opinión al principio. Pero, por supuesto, nuestra opinión, lo que esperamos es poder decir, oye, estos informes de auditoría son buenos, se han presentado de acuerdo con lo que se ha dicho que se van a presentar con respecto a esas afirmaciones. Ese es el objetivo específico, eso es lo que esperamos que suceda. Y, por lo tanto, tenemos una idea bastante clara del formato del informe de auditoría al final del proceso. Sin embargo, hay ciertas condiciones que pueden restringirnos de tener ese formato estándar para emitir básicamente una opinión que diga, oye, los estados financieros están de acuerdo. Y básicamente vamos a querer saber exactamente cuáles son esas diferencias, para que luego podamos estandarizar cómo se verán los estados financieros o el informe de auditoría. Si tenemos algunos problemas, algunas áreas en las que los estados financieros no se alinean exactamente con lo que esperaríamos alinear, en las que la auditoría no va exactamente como esperaríamos, en las que no podemos emitir exactamente un tipo de presentación limpia. Así que veamos primero cuál sería, por supuesto, el formato normal del informe de auditoría. Y luego echaremos un vistazo y pensaremos en algunos tipos de restricciones o desviaciones de ese tipo de informe de auditoría normal y limpio que elaboraríamos en condiciones normales o buenas si todo funciona sin problemas a través del proceso de auditoría. Ahora, más adelante, revisaremos el informe de auditoría con más detalle a medida que avanzamos en los pasos de la auditoría. Pero queremos tener una buena idea de cuál será el punto final a medida que avanzamos y comenzamos el proceso de auditoría. Por lo tanto, informe de auditoría para público para una empresa pública. Así que ahora estamos pensando en las empresas que cotizan en bolsa. Por lo general, aquí, vamos a tener una línea de título, que incluye una firma de contadores públicos registrada e independiente. Así que vamos a decir, oye, esta es una firma de contadores públicos registrada e independiente que, con suerte, dará alguna seguridad al lector del informe de auditoría. ¿Por qué? Porque estamos diciendo, oye, somos independientes, no somos parte de la empresa. Por lo tanto, puede confiar en lo que estamos diciendo un poco más, con suerte, que en la empresa en sí, porque no estamos invertidos en la empresa de la misma manera que, por supuesto, la gerencia o el agente de la empresa. Por lo tanto, ese es el que normalmente consideraremos, y luego posiblemente lo atenuaremos un poco o miraremos ese tipo de situaciones o la redacción, que puede no ser tan necesaria o restringida con respecto a los tipos de empresas que no cotizan en bolsa. Por lo tanto, las reglas difieren ligeramente, por lo general, las reglas son más estrictas o más estrictas con respecto a las empresas que cotizan en bolsa, las empresas más grandes, generalmente dirigidas a los accionistas y la junta directiva de la empresa. Así que fíjense, lo que está sucediendo con la auditoría es que vamos a tener una auditoría si la auditoría que cotiza en bolsa es porque se requiere tener una auditoría para poder cotizar en bolsa. ¿Quién va a contratar al auditor? A la empresa. La empresa está contratando al auditor, porque es el que está obligado a tener una auditoría para ser una empresa que cotiza en bolsa. Por lo tanto, la auditoría que se le va a dar a usted, básicamente está diciendo, oye, esta es nuestra opinión. Eso es lo que es el informe de auditoría, nuestra opinión como auditor. ¿A quién vamos a dirigir esta carta, a esta opinión, a los accionistas y a la junta directiva de la empresa? Por lo general, eso es para lo que creemos que es más importante para nuestro informe de auditoría, ¿verdad? El consejo de administración va a ser el encargado y en esencia de regular las acciones de gestión de la empresa. Los accionistas son las personas que son dueñas de la empresa y votan por ella, luego la junta directiva es la junta directiva, luego las personas que contratan a la gerencia. Por lo tanto, la auditoría, al juzgar la imparcialidad de los estados financieros, es, en esencia o en cierto grado. Algunos empatan, tienen control o regulación sobre el mismo o agrandan las empresas que tienen la separación de funciones o tienen una gestión menos directa o tipo de problema de agencia entre los propietarios, accionistas y, por supuesto, la gerencia que están a un par de pasos de distancia. La gerencia es contratada por la junta directiva, los directores de la junta son votados por los accionistas. Así que, en esencia, la auditoría puede considerarse como una especie de revisión de si la información se está reuniendo o no de acuerdo con lo que debe hacer el trabajo de la dirección. Que es armar los estados financieros de acuerdo con las afirmaciones de cualquier reglamento que los estén armando de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados, siendo a menudo el caso de los tipos de organización con fines de lucro. Las secciones del informe de auditoría incluyen la opinión, opinión sobre los estados financieros. Así que vamos a dar la opinión del auditor sobre los estados financieros. Un párrafo con la opinión de los auditores sobre los controles internos, si el informe sobre los controles internos se incluye en un informe separado. Entonces, a medida que avanzamos en la opinión, por supuesto, vamos a dar nuestra opinión sobre los estados financieros, ese es el producto final, para eso se da el informe de auditoría. Y luego la base, incluiremos la base de la opinión, los asuntos críticos de auditoría, y luego terminará con la firma de la firma de CPA. El año en que la auditora comenzó a servir como auditor, el año en que el auditor comenzó a servir como auditor, la ciudad y el estado donde se emite el informe y la fecha del informe. Ahora, pensemos en diferentes tipos de opiniones. Ahora, normalmente, uno pensaría que el informe de auditoría a lo que nos estamos orientando es a tener una opinión sin reservas, este es el nivel más alto de opinión, suena gracioso, porque tiene un tipo de término sin reservas que suena como un tipo de negación. Pero lo que significa es un tipo de término de negación, pero no parece que el tipo de palabra que tendrías para el mejor informe que puedes dar al que realmente estamos buscando no esté calificado. Y lo que estamos diciendo aquí es que, miren, los estados financieros son buenos. Las afirmaciones están en cumplimiento, están en cumplimiento con las afirmaciones que dicen que están en cumplimiento, ponen los estados financieros de acuerdo con el formato que dijeron que iban a hacer, como los principios de contabilidad generalmente aceptados. Y no tenemos ninguna calificación que hayamos encontrado para que ese sea el caso dentro de nuestra auditoría. Así que se necesita un poco de tiempo, al menos para mí, ver algo que se llama no calificado como realmente lo que esperamos que suceda. Así que esperamos que si todo sale bien, bueno, todo el mundo quiere emitir una opinión sin reservas. Al final del día, lo que nos gustaría que sucediera es que la gerencia quiera decir, oye, me gustaría contratar a un auditor, realmente me gustaría que el auditor dijera, oye, hiciste un gran trabajo, todo se ve bien de acuerdo con el formato que estaba siguiendo en términos de principios de contabilidad generalmente aceptados. Posiblemente, el auditor realmente quiere decir básicamente que he comprobado todo, y he revisado todas las pruebas, y todas las pruebas muestran que, de hecho, usted ha reunido los estados financieros de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados, no tengo ninguna calificación para eso. Y, por lo tanto, voy a dar un informe de auditoría sin reservas o limpio al respecto. Eso es lo que todo el mundo quiere que suceda. Eso es lo que sucede, con suerte, la mayoría de las veces, quiero decir, si tienes buenos clientes que están armando esto, buenas compañías, y el auditor hablará sobre, ya sabes, con qué tipo de clientes trabajarán los auditores, y cómo elegir clientes. Pero si usted tiene un buen conjunto de clientes que están elaborando buenos estados financieros, y están, ya sabe, adhiriéndose a las regulaciones, entonces, por supuesto, esperaríamos que la mayoría de nuestros clientes tuvieran y nosotros estaríamos emitiendo informes de auditoría no calificados, el mejor tipo de informes de auditoría. Y si alguien nos preguntara por qué dimos el informe sin reservas, entonces podemos proporcionar la evidencia de auditoría para respaldar nuestra opinión sobre nuestros clientes buenos y limpios que han estado haciendo su trabajo representando adecuadamente los estados financieros de acuerdo con cualquier tipo de regulaciones en las que dicen que están representando sus estados financieros. Así que eso es lo que esperaríamos sin reservas, ese va a ser el informe de referencia. Eso es lo que haríamos. Eso es lo que todo el mundo espera que suceda. Ahora, ¿qué pasa si hay un problema? ¿Y si hay una calificación? Bueno, va a haber algún tipo de estándares que vamos a tener que decir. Así que sí entraremos en esto con un poco más de detalle. Pero si hay un problema, lo que estamos diciendo aquí es que no está totalmente descalificado, así que esto, podríamos decir que puedes imaginar esto para decir que esto se ve bien, excepto por esta calificación, ¿verdad?, que es básicamente esta mancha, se ve bien. Y discutiremos eso con un poco más de detalle. Y en breve, podríamos tener una opinión adversa, que es básicamente y eso no es bueno. Sin embargo, básicamente diríamos que no, ya sabes, y también hablaremos un poco más sobre esa opinión. Y podríamos tener un descargo de responsabilidad, lo que básicamente significa que no vamos a poder emitir una opinión sobre estos estados financieros. Así que echemos un vistazo a eso con un poco más de profundidad. En primer lugar, la opinión incondicional de la que ya hemos hablado un poco. El informe del auditor, opinión de auditoría, es el principal producto o resultado de las auditorías. Solo recuerde, eso es, por supuesto, lo que estamos tratando de hacer. Ese es el producto que nos dan, es la opinión sobre el informe. Eso es lo que se presta a la confianza de los... Y eso va a aumentar, con suerte, la confianza en los estados financieros. Y, por lo tanto, se llevarán a cabo mejores y más transacciones comerciales debido a ello, debido a la transparencia debido a la comunicación en él y a la mayor confianza de la gente en él. Por lo tanto, el informe de auditoría limpio estándar sin reservas es el tipo de informe más común emitido. Y, por supuesto, ese es el que es. Esperamos, ya sabes, que podamos dar un informe limpio. Queremos decir que hicimos todo bien, aquí está el informe limpio. Todo se ve muy bien como sabíamos que sería porque tenemos buenos clientes y todo está avanzando también. Sin calificar significa que debido a que los estados financieros están libres de incorrecciones materiales, por lo que no tienen incorrecciones materiales y recuerdan lo que material significa aquellas que cambiarían la opinión de un tomador de decisiones, ese va a ser un tomador de decisiones que es razonable. Así que tenemos el término tomador de decisiones razonable, el auditor no encuentra necesario calificar su opinión. Así que no tenemos una bala ahí. No tenemos esto como es, pero excepto la calificación sobre la imparcialidad de los estados financieros. Entonces, ¿qué pasa si tenemos una calificación? ¿Qué pasa si hay un problema, por lo que no tenemos el estándar más alto, hay una calificación? Así que este es otro tipo de informe de auditoría. Vamos a tener que matizar nuestra opinión entonces. Si los estados financieros de un auditor contienen una incorrección que el auditor considera material, y la gerencia se niega a corregir la incorrección. Así que ten en cuenta que hablaremos un poco más sobre esto más adelante. Pero fíjense cómo lo tenemos, encontramos una incorrección, y no sólo eso, que vamos a decir, los estados financieros están equivocados, encontramos esta incorrección y la gerencia dice. 11.44. No lo voy a arreglar, por la razón que sea, tal vez tengan una buena razón para hacerlo o lo que sea, pero no lo van a arreglar. Y eso significaría, y podría ser bueno, podría ser una buena lectura, podrían decir, bueno, no lo voy a hacer, porque creo que tergiversa mis estados financieros de esta manera, forma o forma. Y podríamos salir bien, ya sabes, no podemos emitir una opinión diciendo que los estados financieros son correctos de acuerdo con el principio de contabilidad generalmente aceptado con esta incorrección material. Y por lo tanto, si no lo arreglas, o lo cambias, entonces vamos a tener que poner una calificación en el estado financiero de alguna manera. O si el auditor no puede obtener evidencia suficiente con respecto a una cuenta específica. Así que podríamos otra situación podría ser, bueno, no puedo, no me estás dando suficiente información para llegar a este número. Este número en particular, no puedo llegar a él, porque no me estás dando la información para probarlo. Por lo que, de nuevo, podría haber razones válidas para que pudiera ser en otro país, la capacidad de hacer eso. Entonces, por la razón que sea, podría ser una razón válida, pero no podemos hacerlo, no podemos probar esta cosa. Por lo tanto, tenemos una salvedad, el auditor puede calificar el informe explicando que los estados financieros están bien declarados, excepto por la incorrección identificada por el auditor. Así que vamos a decir, ya sabes, o hay una declaración errónea, o hay algo que no pude verificar completamente. Y por lo tanto, mira, todo lo que probamos es bueno. Todo está bien, excepto esta calificación de punto en particular. No pude probarlo, o no creo que esté de acuerdo con los principios de contabilidad. Y esa es nuestra calificación adversa. ¿Qué pasa con una opinión adversa? Esto no es bueno. Si la auditoría es si los estados financieros contienen una incorrección que el auditor considera, tan importante que afecta perversamente la interpretación de los estados financieros. El auditor emitirá una opinión adversa, indicando que los estados financieros no están bien establecidos y no se debe confiar en ellos. Ahora, si llega el punto en el que vamos a decir, oye, vamos a emitir una opinión adversa, es muy raro que realmente emitas la opinión adversa, porque probablemente lo que sucederá antes de ese momento es que comenzarás a indicar problemas. Y vas a decir, oye, mira, no me estás dando esta información. No puedo encontrar esto, esto se ve mal. Parece que esto no se informa correctamente, y no lo estás, y ya sabes, no pareces dispuesto a cambiarlo ni nada por el estilo. Y lo que probablemente terminará sucediendo es que, en lugar de llegar a la opinión adversa, o el compromiso puede terminar en algún momento. En otras palabras, si estamos pasando por el compromiso desde el proceso de planificación, hasta el informe de auditoría, y las cosas no han ido mal a través de ese proceso. El proceso puede finalizar antes de que finalice el periodo de tiempo, o podemos estar en una situación en la que no pudimos obtener la información que necesitábamos y luego emitir un descargo de responsabilidad. Si no es así, entonces sí hemos ido hasta el final de un tema, la opinión y, de nuevo, este es nuestro informe. Este es el producto final que estamos tratando de hacer aquí. Damos una opinión adversa, ya sabes, la gente no va a estar contenta con esto. Pero tenemos que seguir las regulaciones en lo que sea, sean cuáles sean las regulaciones. Por lo tanto, tenga en cuenta que la opinión adversa, por supuesto, está diciendo que va a haber un auditor en los estados financieros que contenga una incorrección que el auditor considere tan importante que afecta perversamente la interpretación de los estados financieros. Por lo tanto, no podemos dar una opinión al respecto como nos gustaría que fuera incondicional o incluso calificada, tenemos que decir adversa, y de nuevo, en ese momento, quiero decir, en algún momento, eso podría ser algo que termine el compromiso. Y terminamos no emitiendo el informe o simplemente reclamando que el informe podría ocurrir antes de que se emita una opinión o informe adverso, porque obviamente, un informe adverso no le serviría de nada a una empresa porque no podría usarlo. Porque ya sabes, si necesitaban un préstamo bancario o algo así, eso no es lo que buscan obtener. Así que, así que, de nuevo, eso tendría que suceder, pero no es lo que esperaríamos que sucediera. Y luego hay un descargo de responsabilidad, si una limitación de alcance es tan grande, que limita la capacidad del auditor para emitir una opinión sobre los estados. Y de nuevo, esto podría ser más común, por supuesto, porque podría darse el caso de que simplemente no podamos realizar la auditoría por razones legítimas o no, podría ser que el cliente no nos esté dando la información. Por alguna razón, la limitación de alcance significa que simplemente no podemos acostumbrarnos a la información, no podemos obtener suficiente información, generalmente sobre algo, para básicamente obtener. Entonces, por ejemplo, pueden tener una parte de su empresa en China o algo así, y las regulaciones son tales que no podemos llegar a eso. Y si esa parte de la empresa es lo suficientemente sustancial, vamos a decir que no podemos, no podemos probarla, y por eso no podemos dar una opinión al respecto. Y así podríamos terminar en el hecho de que, ya sabes, tenemos que negarlo porque simplemente no tenemos la capacidad de probarlo. Y luego, por lo tanto, el auditor emitirá un descargo de responsabilidad en el que indicará que no es posible expresar una opinión sobre la imparcialidad de los estados financieros. Así que solo vamos a decir, oye, hay una limitación de alcance con esto es lo que tenemos que hacer. No podemos hacerlo porque no podemos obtener la información, ya sea porque la gerencia o lo que sea que nos la proporcione, o porque hay ciertas otras limitaciones, como limitaciones regulatorias, limitaciones sobre nosotros. Tal vez no somos lo suficientemente grandes como para estar en todos estos países diferentes que van a ser necesarios o para completar la auditoría o estamos restringidos por la regulación gubernamental, digamos en otros países u otros estados o algo así. Por lo tanto, no podemos dar una opinión porque no pudimos reunir la evidencia para darla.